¡Ja ja 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 ja! ¡Ey, ey! ¡Foquito! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Sí, sí, qué chistoso. ¡Ey, ey! ¡Foquuito! ¡Foquito! ¡Ja ja ja! ¿Podrías dejarme descansar solito por... ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Amigo? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Foquito! ¡Foquito! ¡No! ¡Oh no! ¡Foquito! ¡¿Qué te hice? ¡Foquito! No, 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 no. Caíste. No, 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 no.